Música Con su venia diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, en 1983 se incorporó a nuestra constitución política a los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la protección de la salud para toda persona, mediante la reforma del artículo 4. En este mismo artículo se estipuló que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Nuestro Sistema Nacional de Salud se encuentra constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, y las personas físicas morales de los sectores social y privado, que presentan servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación y acciones. Sin embargo, el Sistema Nacional de Salud no es el fin en sí mismo, sino un instrumento para incrementar la efectividad del ejercicio del derecho a la protección de la salud y del acceso a los servicios de salud. La transición epidemiológica en nuestro país y en todo el mundo ha generado un incremento inédito de todas las enfermedades no transmisibles de carácter crónico degenerativo. Los estilos de vida, poco saludables, han jugado un papel fundamental en ello. Una enfermedad propia de la transición epidemiológica y que ha generado una gran preocupación en el gobierno mexicano por su dimensión e impacto en la salud pública es la insuficiencia renal crónica. Esta enfermedad puede tener un origen genético, aunque también lo tiene en los diabetes, la hipertensión arterial, así como en antiguas enfermedades de origen infeccioso, inclusive puede ser causada por la contaminación ambiental. Se trata de una enfermedad cuya atención es muy costosa, principalmente porque la mayoría de los casos se diagnostican cuando ya tienen un carácter grave e irreversible. Esto aumenta los costos del tratamiento y las expectativas del enfermo. En esta enfermedad, como en muchas otras, la prevención juega un papel fundamental para disminuir su impacto y efectos negativos en la salud de las personas. Cuando se presenta la insuficiencia renal crónica, las únicas opciones de tratamiento son hemodiálisis y el trasplante de riñón. Sin embargo, dada la escasez de donadores, la mayoría de los enfermos solamente cuentan con la alternativa de hemodiálisis. Se trata de una enfermedad de alto costo financiero para los servicios de salud, pero puede representar un gasto insostenible, empobrecedor y catastrófico para una persona y su familia, cuando esto no se cuentan con servicios de salud que lo respalden con atención médica y con los insumos adecuados. Los proponentes del punto de acuerdo que hoy nos ocupa sostienen que a nivel estado de Michoacán registra un aumento de 15% anual en los casos de insuficiencia renal crónica. En los últimos años, se ha detectado que en la región oriente de Michoacán es más frecuente el padecimiento renal, a diferencia del resto del estado. Otra característica encontrada es que buena parte de la población afectada son jóvenes, aunque también hay desde niños hasta adultos mayores. Actualmente se tienen contabilizados más de 5.270 casos, mientras que a principios del 2012 se tenían detectados 4.500 personas, cifra que según el Consejo Estatal de Transplantes sigue siendo aproximada y podría aumentar en cualquier momento, dado que no se cuenta con una estadística exacta sobre el tema. Por considerar que estas cifras de ser confirmadas representarían un problema de salud pública de tal magnitud que deberían ser atendidas urgentemente. Es que los legisladores del Partido Acción Nacional apoyaremos la aprobación de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a tomar acciones urgentes con la finalidad de atender la grave problemática derivada del exceso de casos de insuficiencia renal que predomina en la población oriente del estado de Michoacán. Es cuanto, muchas gracias. ¡Gracias!